Luego de que Gerard Piqué fuera captado en público con su novia Clara Chiamarti, miles de seguidores de Shakira se abalanzaron con malos comentarios, pues al parecer la colombiana no se la ha pasado del todo bien durante este proceso de separación. Sin embargo, el comportamiento del futbolista en los últimos días podría tener un trafondo y habría ideado un plan secreto para vengarse de su expareja al mostrar ante todos a su nueva conquista y así obtener la custodia de sus hijos. Desde el fin de semana pasado, Gerard Piqué fue blanco de críticas pues por primera vez se mostró ante el ojo público con su novia Clara Chiamarti en un concierto, hecho que desconcertó a millones de seguidores tanto del futbolista como de su ex esposa Shakira, quien días más tarde fue captada por paparazzis en un picnic con sus hijos pero, a pesar de ello, la colombiana no se mostraba del todo feliz, pues su semblante se veía triste y desolado, cuestión que no solo preocupó a la prensa sino, también a sus fanáticos. Llevo 12 años detrás de Shakira. La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de Gerard Piqué besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a su casa, la vi más triste y desolada que nunca. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño", comentó Jordi Martín en Instagram. El mostrar a Clara Chiamarti ante todos en público, ya estaría teniendo efectos negativos en el estado de ánimo de la barranquillera y usuarios en redes afirman que el central del Barcelona se dejó captar por las cámaras a propósito para vengarse de la intérprete de, te felicito, por querer llevarse a Sasa y Milan a vivir a Miami, lejos de él. Sin embargo, esto también sería parte de un plan secreto que lo ayudaría para vencer en la batalla legal que se aproxima. Gerard Piqué nuevamente se dejó captar por el diente de la revista Hola, asistiendo a una boda de un amigo con Clara Chiamarti, los cuales se veían muy felices juntos, sobre todo el defensa culé. Acto seguido, fue duramente criticado otra vez. Por su actitud despreocupada y desinterés hacia lo que estaba pasando en torno a la situación que aún tiene pendiente con Shakira, pues el tema de la custodia de sus hijos sigue en la mesa. Cabe recalcar que Gerard Piqué presuntamente no cumplió con el acuerdo que hizo con Shakira, en el cual estipuaron que no podía mostrarse ante el público con sus nuevas parejas en el periodo de un año, esto con la finalidad de mantener a sus hijos con una buena salud mental, lejos de la polémica que suscitó la separación. A pesar de que puede resultar contraproducente, el dejarse ver por los medios con su nueva novia lo ayudaría a consumar su plan secreto. Dichas actitudes de Gerard Piqué causaron la ira de Shakira quien se ha mantenido firme en querer obtener la custodia de Sasa y Milán para poderse ir a vivir a Estados Unidos, a pesar de la negativa del central culé, quien desea que se queden a vivir en España. De acuerdo con algunas fuentes internacionales, la colombiana ya no tiene nada que hacer en Barcelona pues lo único que la mantenía en ese lugar era su relación con el futbolista, por lo que ante la insistencia, habría decidido poner en marcha el plan para vengarse. Sin embargo y a pesar de que a Gerard Piqué le están lloviendo las críticas por todos lados, todo parece ser parte de una estrategia para ganar la custodia de sus hijos, pues el mostrarse ante público con su actual pareja demostraría que está en excelentes condiciones para mantener a Sasa y Milán, mientras que por el otro lado, Shakira ha reflejado que no la está pasando del todo bien durante este proceso. Además de que la Barranquillera aún tiene pendiente el juicio por fraude contra la Fiscalía de España, que también le suma puntos negativos en la batalla legal. Además de que la Barranquillera aún tiene ningún tipo intercambiente para ganar la rol de zustaña y no lo que no la está pasando sin tilde conraszam y Hilal. Gracias.